Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes para la región. El gobierno argentino propone implementar 5% de impuestos sobre el importe facturado por la provisión del servicio de telefonía celular y satelital al usuario. Telefónica vendió otro 15% de su unidad de infraestructura Telxius a la firma de inversión estadounidense KKR por 485 millones de euros, lo que llevó a la participación de la compañía estadounidense en el negocio a 40%. La Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica lanzó la licitación para la primera fase del programa Espacios Públicos Conectados, que tendrá una inversión estimada de 65.7 millones de dólares para conectar a 515 espacios públicos con una velocidad mínima de 5 megabytes simétricos el primer año hasta llegar a 15 megabytes. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, a través del índice de desarrollo TIC, encontró que la conectividad de todo el mundo ha registrado un destacado avance en los últimos años. Sin embargo, existe evidencia de que la brecha digital se ha ampliado entre los países más y menos desarrollados. Por ejemplo, aunque ambos grupos de países han avanzado en esfuerzos de cobertura, los países más desarrollados ahora acceden a mayores velocidades de banda ancha. En América Latina, las mayores mejoras en el valor del índice entre 2016 y 2017 fueron hechas por Bolivia, Nicaragua, Uruguay y Granada. Una encuesta realizada por el proveedor de infraestructura Ericsson a 37 operadores de telecomunicaciones en el mundo, muestra que 78% de los participantes se encuentran en pruebas para el despliegue de redes 5G, con planes para monetizar la tecnología 5G que implica en la migración de los suscriptores 4G a 5G y la expansión de los sectores del mercado industrial y empresarial. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas